Bueno, nosotros básicamente, como si es como acostumbramos, pues investigar la denuncia que ella ha hecho, ordenar una investigación y tomar las medidas pertinentes en torno a los resultados de esa investigación que se ordenará. Pero anteriormente a esto, la mamá dice que él nunca ha tenido arma. ¿Qué tiene la policía con relación a esto? Bueno, nosotros, el informe policial dice que se le ocupó un arma. Es precisamente ante la disidencia de subversión que vamos a ordenar la investigación. Bueno, con relación al coreano, ¿qué elementos nuevos tiene? Ya 20 días hoy de desaparecidos. La policía encontró el vehículo, pero ¿qué otra pista tiene con el caso? Hay muchos elementos que están en poder y control de los oficiales investigadores y que deberán de producir avances en la investigación que nosotros, en el momento oportuno, estaremos comunicando a la sociedad. ¿Cuándo se producirán esos avances? ¿Qué tanto falta? ¿Qué cosa es lo que mantiene estancada para dar informaciones? No. Bueno, es que el proceso investigativo debe de ser mesurado y no se puede festinar. Hay informaciones que de ofrecerlas extemporáneamente pues tienden a entorpecer la investigación y en ese sentido nosotros apelamos a la paciencia de ustedes y ofertarles la seguridad de que los equipos de investigación trabajan 24 horas para dar una respuesta contundente y positiva a ese y otros casos que son investigados actualmente. ¿Qué hipótesis tiene con relación a ese caso? ¿Qué pudo haber pasado? Nosotros lo que podemos informar hasta este momento es que tenemos la desaparición de un ciudadano coreano. Las hipótesis se manejan de manera interna y hacerlas públicas sería conjeturar y entorpecer la investigación. Los familiares de ellos dicen que es lento el proceso. ¿Es lo que han denunciado en rueda de prensa incluso? Bueno, nosotros trabajamos para que los resultados se obtengan de la manera más expedita y entonces pues dar una respuesta satisfactoria tanto a la sociedad como a los familiares del ciudadano coreano. ¿Y en el caso del niño que se perdió y también una señora denunció un hijo que padece de edad ¿Y en la policía se ha mostrado indiferente ante la policía de esa...? No, para nada. En cuanto a las investigaciones de la desaparición del niño Rafael Eduardo Giordain, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones y es bueno resaltar, enfatizar una vez más, de que esa investigación de la desaparición entra en una fase que está bajo control del Ministerio Público, que es la fase de la solicitud de los análisis comparativos a través de muestras de ADN. El Ministerio Público ya ha procedido en tal sentido y entonces estamos a la espera de que esos resultados que le serán remitidos al Ministerio Público, que es quien tiene la facultad, pues sean comunicados una vez obtenidos a la Policía Nacional para entonces entrar en una fase secundaria de la investigación. Pero lo más importante sería determinar si es hijo de la señora o determinar cómo se desaparece ese niño. Lo más importante en este momento es identificar, identificar a quién corresponde el cadáver del niño que fue levantado en la ribera occidental del río Osama. Estamos trabajando en el proceso de identificación y es un proceso que está bajo control del Ministerio Público, no de la policía. ¿Y el otro muchacho se desperdió también en el ADN? Se continúa. Todos los casos de desaparición... Es bueno que ustedes entiendan que nosotros en la Policía Nacional no jerarquizamos casos. Todos los casos, más allá de la magnitud que puedan envolver, son importantes para nosotros. Y el caso más importante es el que le sucede a cada quien. Nosotros estamos claros en eso. Entonces, en ese sentido, todos los casos son trabajados de la misma manera, con el mismo énfasis, con el mismo entregue y empeño. Cada caso tiene sus propias particularidades también. Y hay casos que toman tiempo, un tiempo más que otro, para su solución. Pero lo que pueden tener la certeza es que trabajamos para dar respuesta a todos y cada uno de los casos pendientes. General, la diplomática taiwanesa, ¿qué tenemos de nuevo con esto? ¿Apresado? ¿Cuántas personas? Se han entrevistado ya decenas de personas. Igualmente, conjuntamente con el Ministerio Público, se han interrogado a varias personas. Y se está en el proceso de la fase investigativa, aplicando los fundamentos de la investigación. Y estamos a la espera de que los investigadores, a través de sus pesquisas, pues produzcan avances para nosotros comunicarlos a ustedes. ¿Pero cuántos han interrogado? ¿Cuántas personas? ¿Cinco, seis? No, no. Cerca de una decena de interrogados y varias decenas de entrevistados. ¿En qué quedaron las investigaciones en torno al asesinato del haitiano en la UAS, que su esposa en un momento negó que él haya estado implicado en el narcotráfico? Ese es un caso que nosotros emitimos en un comunicado de prensa y que se apresaron a las personas y están con medida de coerción. Eso es un caso resuelto en base a la sagacidad de nuestros investigadores y que ya está en la fase de judicialización de los presuntos autores de este homicidio. Han sido esas las declaraciones emitidas por el vocero de la Policía Nacional, General Máximo Báez Aibar. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.